La segunda unidad móvil hasta la avenida Cantutani, porque los trabajos de rehabilitación de esta vía continúan. Cristian Sáenz. Bueno, sí, gracias. Estamos al mediodía y bueno, es el panorama que ocurre a esta hora. Los trabajos continúan realizándose para habilitar la vía de bajada. En todo caso, la vía de subida desde el día sábado está habilitada. Tenemos, como pueden ver, gente que está trabajando en el lugar y maquinaria pesada que está alrededor. De momento, me imagino que está parada todavía, pero bueno, nos ha dicho según tengo entendido, es que esta vía de bajada estaría habilitándose el día de mañana. Por lo menos el alcalde el día domingo manifestó que iba a tomar dos días más el habilitar esta vía importante. También debo decirles que están trabajando tanto la policía como la guardia municipal, dando información y no dejando pasar en esta vía que no está habilitada todavía. El alcalde también manifestaba que justamente se ha habilitado la desubida porque esto ayudaba de alguna manera a que también los vehículos que lleguen hasta la parte de arriba con donativos lleguen de mejor manera. Y bueno, es una vía bastante importante. Es por eso que esta vía se ha habilitado de manera preventiva mucho más antes. El panorama que tenemos acá desde la Cantután y compañeros. Gracias. Gracias.